Es imposible que tu recuerdo vive en mi mente Que la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche siga soñando Y me despierte siempre pensando en tu amor Si yo pudiera parar el tiempo de mejorarte Daría mi vida por abrazarte otra vez Si yo pudiera ir con el viento para buscarte No se que haría si tu quisieras volver Te quiero cada día más y no quiero pensar Que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo olvidar Aquellos días llenos de felicidad Junto a ti Te quiero cada día más Sin ti no puedo estar Y pienso ahora que jamás debí marchar Que no debí marchar Olvídate de aquel ayer volvamos a empezar Gracias por ver el video